bienvenidos a una receta más de cocinando con alma hoy vamos a hacer un delicioso salón en su jugo así que acompañen ingredientes tenemos tres libras de carne pimiento culantro ajo tomate cebolla unas hojitas del vaca tenemos por acá pimienta y sal así que vamos a ver lo delicioso que va a quedar en este momento ponemos un chorrito de aceite y vamos a sellar nuestra carne en este momento vamos a picar las verduras el porte que ustedes quieran hay personas que lo pueden hacer directamente licuado pero no yo voy a hacer a este estilo yo ya retire lo que es la carne ahora vamos a ir poniendo las verduras no hay problema vamos a colocar también nuestro salón para que se vaya resfriendo no hay problema si ya lo sellaron no hay problema por favor ya repetidas veces la misma clase si ustedes ven que le va a faltar agua tienen aparte un poquito más de agua para volverle a colocar eso es si ustedes ven que necesitan si no ahí como está lo tapamos lo tapamos y lo dejamos que hierva por unos minutos aquí le damos una vueltita de esto para que se cocine parejo y le seguimos dejando un rato que hierva más lo tapamos en este momento vamos a retirar ahora vamos a retirar para que se enfríe un poquito para poder licuar y ya están listos miren están cortados rodajitas por favor ustedes bueno le dirán como sea pero yo le digo ya está preparado ya está picado ahora vamos a hacer su salsa para mezclarlo así que espérenme un ratito en este momento vamos a colocar todo lo que licuamos el tomate la cebolla el pimiento el pulanto el ajo y en este momento ya estamos cocinando los medallones con el salón en su salsa miren vamos a esperar unos minutos para que se concentre miren como están quedando estos medallones de carne ya los vamos a servir como ustedes digan emplatar bueno yo los voy a servir vamos a buscar un poquito vamos a colocarle un poquito de su salsa vamos a colocarle un poquito de su salsa y miren queridos amigos el resultado de esta deliciosa carne pues lo voy a disfrutar siempre me gusta dar el visto bueno de lo que yo mismo hago ahí me equivoqué no se preocupen que no es la carne es mi trinche que no funciona muy bien pero vean no se está rico está suave vean si ven yo lo voy a hacer más chiquito ese ya es a gusto de ustedes como lo quieran picar ya le colocamos le ponemos un poquito de salsa miren a cierto que está bien caliente porque recién lo bajé muy delicioso muy delicioso mis queridos amigos se lo puede realizar ustedes pueden hacerlo como lo hice de esta forma o simplemente lo pueden hacer directo o sea le dicen al señor de la tercera que por favor les mande picadito con el cuchillo bueno si ustedes tienen un buen cuchillo lo digo en mi caso si ustedes tienen un buen cuchillo hagan de una sola las rodajitas licuan todo el producto de verduras como pimiento cebolla y también les va a quedar delicioso como ustedes lo hagan con tal que ustedes lo hagan con ese amor con esa felicidad que hay unas veces que tener y claro yo sé que no sé reírme mucho por favor ya voy a aprender a reírme más y a disfrutar si disfruto de la comida por favor lo que a veces me tabo un poquito es en reírme no me siento así que una sonrisa grande pero está muy bueno y tú lo puedes acompañar con lo que tú quieras mira tengo una ensalada fría tengo zanahoria la carne y el arroz blanco pero si ustedes quieren de otra forma ya les digo pueden acompañarlo con puré con una ensalada de verduras pueden acompañarla con lo que ustedes gustan pero claro está si ustedes no quieren con nada de esto lo pueden hacer con un de los delicioso molido de verde que les va a quedar espectacular no hay problema como tú lo disfrutes simplemente siéntete feliz con lo que tienes en ese momento con lo que tú quieras disfrutar así que los esperamos a un siguiente vídeo chao